Gracias por dedicar unos minutos de tu tiempo a este mensaje navideño en el que quiero compartir contigo unas breves reflexiones. Estamos viviendo una Navidad que hasta hace muy poquitos días imaginábamos en un ambiente mucho más relajado y normalizado, pero la pandemia nos ha demostrado que la situación puede cambiar de un momento a otro porque sabemos que durante un tiempo tendremos que convivir con el coronavirus. Así que con la respiración contenida afrontamos una sexta ola de contagios en una situación que invita a la prudencia y a la responsabilidad, pero no cabe duda de que lo hacemos en mejores condiciones que hace un año. Y esto es así gracias a la ciencia, a la sanidad, a nuestro sistema público y por supuesto a la responsabilidad del pueblo español que ha dado una lección al mundo con un proceso de vacunación masivo que ha resultado ejemplar. Por favor, vacúnate siempre. La Navidad es tiempo de alegría, es tiempo de familia, de compartir con las personas a las que queremos. Por eso, con la prudencia y la responsabilidad a la que antes me refería, espero que la disfrutes. Deseo que esos pequeños momentos que nos hacen tan felices nos ayuden a aparcar momentáneamente el día a día, sintiéndonos orgullosos de los esfuerzos que estamos realizando y recordando a quienes ya no están. A pesar de las dificultades que estamos viviendo, 2022 será un buen año para Guadalajara. Será el año en el que sigamos ganando terreno a este maldito virus, esperemos que de una manera definitiva. Será el año de la recuperación económica. Una recuperación económica sólida, que va mucho más allá porque vamos a aprovechar todas las ventajas que tenemos y una coyuntura general mucho más favorable para transformarnos y crecer. Y me reitero en lo ya dicho, en los próximos meses, en 2022, vamos a asistir a la llegada de nuevas e importantes empresas que van a generar varios miles de puestos de trabajo en la ciudad. Empleo cualificado y de calidad. Guadalajara va a latir con fuerza en sus polos industriales y empresariales, pero el latido fundamental se sentirá desde su casco histórico. Vamos a seguir actuando en él, no sólo para llenarlo de vida y de actividad económica, sino para convertirlo en un espacio más verde, más sostenible y, por tanto, más habitable. Va a vivir, sin duda, una de las mayores transformaciones de la historia reciente. Cierto es que la pandemia está retrasando la ejecución de inversiones importantes en la ciudad. Pero 2022 será, sin duda, también un buen año para todos los barrios, para los nuevos desarrollos, para nuestras instalaciones deportivas, nuestros espacios sociales y culturales y también para nuestras zonas verdes. Pero el verdadero latir de Guadalajara lo damos las personas que habitamos en ella. Somos nosotros y nosotras quienes construimos una Guadalajara abierta, diversa, tolerante e igualitaria. Una Guadalajara de la convivencia, en la que no sobra absolutamente nadie. 2021 ha sido el año en el que hemos creado el sello Guadalajara diversa, para decirle al mundo que nos sentimos orgullosos de nuestras diferencias, pero que todos somos iguales. Espero que puedas estar disfrutando de estas Navidades y, sobre todo, que estés bien. Te deseo un 2022 cargado de salud, bienestar y felicidad. Por favor, no olvides lo bello que es vivir y lo fácil que hacemos, incluso lo difícil, con una sonrisa en la cara. Felices fiestas.